Cuatro perros Esto esta bonito porque tiene cuello Y la otra camada nacieron así todos con collar Y ahora nada más nacieron así O sea nacieron diez pero el otro se murió porque estaba más chiquito Fue el primero y ese fue el segundo Los primeros salieron más chiquitos que raro Usualmente los más pequeños siempre son los últimos ¿Verdad que si? Los últimos Si Si se supone que así siempre es Más bien todo depende De como coman también Si, yo digo que ya comiendo ya Ya se le va No, desde que se amó